A mi me gusta bailar con Josetina Y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es Donde vive ni quien es Se me pone misteriosa Y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josefina no se deje enamorar Solo quiere ir a bailar Lo demás no le interesa Por el acento parece colombiana Y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su faldita, se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana la cosa está re buena Será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana, mexicano de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su faldita, se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana la cosa está re buena Será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana, mexicano de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josetina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Oyecito, se nos pasó la mano el sabor Y que baila que fascina y con sabor Oyecito, se nos pasó la mano el sabor Oyecito, se nos pasó la mano el sabor